Nos encontramos en los multifamiliares que están a un costado del seguro social, donde podemos apreciar a nuestras espaldas que se está realizando la quema de basura. Esta acción no sabemos quién la está provocando, pero sí sabemos que se está dañando al medio ambiente. Últimamente se han registrado muchos acontecimientos donde familias aprovechan esta temporada para quemar la basura afuera de sus hogares, en patios o también en solares baldíos. Pues esa es la información que tenemos desde este lugar, desde el lugar de los hechos. Reportó para la Verdad, Gardenia Ramírez.